Si te gustan las camisetas de fútbol, quédate en este vídeo porque hoy vamos a ver las mejores camisetas del Barça en el siglo XXI. Soy Juan Damseis y hoy te voy a hablar de mi top personal en las mejores camisetas desde la temporada 2001-2002 hasta la temporada 2021 del Club Azulgrana. Déjame en comentarios cuál es tu favorita y ahora sí sin más, empezamos. Y ya sabéis que en esta serie entra todo, locales, visitantes y alternativas. Vamos a empezar por la temporada 2001-2002, secuela en el puesto número 7. Me ha costado muchísimo hacer el top, tanto que en principio iba a ser un top 5 como fue el Madrid, que te dejo por aquí el primer episodio, pero me gustaban tantas que al final he decidido hacer un top 7 y se han quedado algunas fuera. El caso es que empezamos con esta camiseta de la temporada 2001-2002. Esta camiseta la meto porque es verdad que es un poco basicano, el tamaño de los bastones tampoco es muy guay, el color, bueno, tampoco es que sea el más vivo o el mejor, pero lo que sí que me gusta de esta camiseta es que se ve súper retro con ese cuello. Fijaos en las mangas, lo bien que están hechas, por así decirlo. Con esos detalles como en dorados, como una manga de cada color, en azul, en rojo, luego también tienen por aquí como por las axilas otro tono azul mucho más oscuro. Luego otra cosa que tenía en las retros que me encantaba y que de hecho yo tengo una camiseta del Madrid que tiene eso, el escudo al centro, el Nike encima lo tenéis por aquí, del Madrid de la temporada 98. Es algo que me encanta, o sea, me encanta. De verdad que esas camisetas me flipan, me parecen súper estéticas, me parecen súper bonitas. Además, no sé, como que recuerdan a épocas pasadas que al final los humanos somos así, al final las épocas pasadas siempre fueron mejor. El caso es que a mí esta camiseta me encanta, por eso la meto en el puesto número 7 y dime tú si la meterías en el top y en qué lugar. Ojo porque pasamos a uno de mis crashes, aunque solo está en el puesto 6, esta camiseta de la temporada 2009-2010 me flipó. La tenía un amigo mío, que era muy buen amigo mío en aquel momento, que era el área del Barça, aunque vivía aquí en Madrid, el área del Barça, y le regalaron esta camiseta y siempre me dio cierta envidia porque me parecía muy muy bonita. El caso es que, bueno, esta camiseta más la recuerdo con Messi porque creo que en el Pro 10 él salía deportado con esta camiseta y me encanta. El tamaño de los bastones, es verdad que a mí me gustan un poquito más fines, pero así me parecen muy bonitos. Sobre todo el color, que antes os decía, ese tono de rojo, ese tono de azul, me parece súper brillante. Y lo que más me gusta de esta camiseta, por supuesto, es ese cuello. Ese cuello en pico me encanta, además de que tienen como una línea por ahí como en amarillo. Luego también las pretinas igual están bien aprovechadas y es algo que, no sé, es que la veo y me hace feliz. Y me recuerda también lo que os digo, a esa época pasada de esos años 2009, 2010, 2011, que yo veía a mi amigo con esa camiseta, que veíamos al Barça de Guardiola, que era una auténtica locura. Y claro, pues te recuerda eso y es que no puedes, no sé, me sale la sonrisita porque me parece flipante. El Nike le unice de pan en dorado, que siempre hace que quede genial. El amarillo queda muy bien sobre muchos colores y en este caso el granate y el azul oscuro son dos de ellos. Así que combinación perfecta que el Barça aprovechará en los siguientes años. No sé si vamos a ver alguna camiseta más con este tipo de combinación por aquí. El caso es que queda genial y por eso para mí esta camiseta merece estar en el puesto número 6. Ojo porque nos vamos ya a una camiseta un poquito más reciente, camiseta 2016-2017. Aquí tengo el recuerdo, es que os lo voy a decir, cada vez que yo enseño una camiseta os voy a decir el recuerdo que tengo. Leo Messi haciendo así, enseñando su número, diciendo, chicos, aquí estoy yo, yo lo siento, pero es que soy el mejor jugador de la historia, desde mi punto de vista, vale. No sé, además con esta camiseta, aquí vuelvo a destacar el tono y el color de los bastones. Los bastones super ultra mega brillantes, llaman muchísimo la atención, son muy deslumbrantes, a diferencia de otros que eran como mucho más oscuros. Yo siempre digo que para mí lo oscuro, más el granate que el rojo, esto me parece un poco más rojo, es más elegante, ¿no? Me parece más elegante. Pero a veces viene bien estos detalles como de excentricidad, por así decirlo, ¿no? El típico coche, el típico Ferrari rojo que brilla y mola más que brille. Pues en el caso de las camisetas es un poco igual. Las negras, evidentemente, son más clásicas, son más estéticas a veces y son más majestuosas, pero de vez en cuando viene bien alguna camiseta así, o amarilla, o de estos colores así que brillen bastante. Además, lo que me gusta de esta equipación es que le vienen como líneas así como verticales, que no se aprecian bien, pero mola bastante. En la que en amarillo queda muy bien, en este caso sí que la publicidad de Katar Erwitz va en blanco, creo que en amarillo hubiese quedado mejor. Pero bueno, me parece un camisetón. En cuanto a los bastones, es verdad que solo vemos dos, que a mí me gusta que haya más, así dos grandes en la parte frontal de la camiseta. Pero bueno, a mí me he acostumbrado a esta camiseta, me gusta bastante. Las mangas todas en azul, bueno, sin más, no queda mal. El cuello no me convence mucho, las pettinas no están bien aprovechadas. Pero bueno, creo que he dado motivos suficientes para que esta camiseta merece estar por lo menos en el puesto número 5. Bueno, con esta, poquitos recuerdos podemos tener. El recuerdo más reciente es que la analicé por aquí en el canal porque vosotros me pedís que me la comprara. Y es verdad que esta, bueno, todavía no tengo un recuerdo creado porque, sinceramente, lo primero que se me viene a la cabeza con esta camiseta es el Barça ganando en Vigo 0-3. Pero tampoco, no sé, creo que merece que se recuerde por más cosas. Y el caso es que, bueno, camiseta que no sé si será la última de Leo Messi en el Barça que yo tenga en mi armario. Puede ser que sí, esperemos que no. Y una camiseta que ya sabéis que me flipa, que la he metido en las 30 mejores del 2020. Que os dejo por aquí la serie y la verdad es que me encanta. La he analizado ya muchísimas veces y tampoco me quiero extender mucho más. Simplemente vemos una camiseta en negro que es lo que os decía antes, mucho más majestuoso, mucho más, no sé, como de la antigüedad. Es que no sé, no me salen las palabras, pero es una camiseta que me parece siempre muy elegante. El negro es un color muy elegante, muy clásico y que queda genial. Y con el dorado que es, no sé, la excelencia. Así que esta camiseta, aunque bastante reciente y bastante sencillita, merecía estar en las mejores del siglo XXI. Entramos en el podio con esta camiseta en color salmón. A ver, si has llegado hasta aquí y eres del Barça, yo sé que te va a molestar que esté empezando a meter camisetas que ya no son locales, ¿no? Que al final cambian un poco y son distintas. Evidentemente, al final con el Madrid es lo mismo. Porque las primeras equipaciones, aunque en el Barça no están así, suelen ser bastante aburridas, suelen ser siempre lo mismo. Esos bastones azul, rojo, a mí me aburre. Me gustan más las terceras, me gustan más las segundas. Cuando Nike decide innovar y en esta camiseta innovó, bueno, innovó me refiero. Todas las terceras equipaciones de los equipos de Nike eran parecidos, tenían cosas de la ciudad. Pero a mí esta fue la que más me gustó. Con este color salmón, como digo, este rosa así oscurito, la analicé aquí y mola un montón. El gris como color secundario, que pocas veces lo vemos y queda genial. No sé, lo vemos en el Barça en monocromático, en gris queda genial. El Nike, el propio Rakuten queda muy, muy bien. Y luego la ciudad de Barcelona. ¿Qué recuerdo tengo con esta camiseta? Pues que esta camiseta me llegó justo cuando yo hice mi primer viaje a Barcelona con mi novia. Además fue el primer viaje con mi novia. Y cada vez que veo esta camiseta me recuerdo de aquel viaje que fue de los mejores. De hecho, a ver si os puedo poner por aquí una foto que me hice con la camiseta de Messi, la Sagrada Familia. Fue increíble ese viaje, es increíble esa camiseta. Precisamente a mi novia no le gusta mucho, pero a mí sí. Así que por eso la he metido en el tercer puesto de las mejores camisetas del Barça en el siglo XXI. Bueno, lo que os venía comentando, ¿no? Que primeras equipaciones ya me aburren. Nos vamos a la segunda equipación del año pasado, de la temporada 19-20. Y vemos este camiseta de un amarillo que al final no me acabé comprando. Quizá me la tenía que haber comprado. Y de hecho yo creo que esta homenajeaba una camiseta que vistió Johan Cruyff. Así que, bueno, pues también tiene que ver un poco con las equipaciones retro. Mola un montón ese color amarillo. Llama bastante la atención lo que os decía antes, ¿no? De ese Ferrari que puede ser rojo, también puede ser amarillo. Llama un montón y los colores del Barça, ese azulgrana, también son bastante vivos. También me molan bastante. Es una pena que la publicidad lo arruine un poquito. Creo que sin publicidad hubiese quedado mucho mejor. Pero bueno, así vemos que por lo menos las pétinas están bien aprovechadas, cada una en un color. El cuello creo que podrían jugar un poquito más con él. Creo que podría haber sido mejor. Pero bueno, esta camiseta creo que a todos nos gusta en su momento. Creo que a todos nos gusta ahora y por eso toca la medalla de plata. Y vamos con el puesto número 1. Otra camiseta que yo no sé por qué narices no me compré. Además es que el recuerdo que me viene con esta camiseta es un amigo, un conocido, que se la compró con Ansu Fati con el número 31. ¿Y por qué yo no lo hice? ¿Por qué yo no me compré esta camiseta con Ansu Fati? O sea, creo que lo tenía que haber hecho. Ahora tengo una camiseta de Ansu Fati con el 31. A ver si dentro de poco me compro una con el 22. Y cuando sea una mega estrella mundial, que sea uno de los mejores de la historia. Igual nos estamos flipando un poco, Juan. Yo tendría todas las camisetas que ha ido vistiendo con el Barça. Ya fuera de bromas, esta camiseta me flipa. Ese color, así como decía, juega balón, ¿no? Que me habéis dejado muchas veces en los comentarios hospitalesco. Me gusta mucho, me gusta mucho. Aunque esta es verdad que yo creo que es distinto a los que hemos visto en años anteriores. Luego también tiene como, para que no se quede sosa, ¿no? La camiseta tiene como un patrón con el escudo antiguo de la ciudad de Barcelona. O el escudo de la ciudad de Barcelona. Decime en comentarios que lo sabréis mejor que yo. Es una camiseta que también emula una retro. Y es que ya sabéis que las retros son mi debilidad. Y luego también lo que me encanta es que las pretinas y el cuello estén bien aprovechadas. En este caso a mí el cuello no me gusta tanto. Pero sí que esa azulgrana no puedo negar que le queda genial. A ese azul celeste, a ese azul cian. El Nike, que además vaya con el Nike y también escrito la palabra, queda genial. La publicidad podría haber ido en azul oscuro. Es que ese azul queda muy, muy bien. El caso es que, bueno, esta camiseta lo tiene todo. Color que me gusta. ¿Recuerdos? Bueno, en cuanto a historia tampoco es de las mejores. Pero bueno, por lo largo de su Fati, venga, le podemos poner puntos. Pretinas y cuello que están bien. Una publicidad que no molesta. Y sobre todo el patrón. Así que esta camiseta merecía estar en el puesto en el que está. Así que ahora es el turno. Déjame en comentarios qué camiseta te gusta más. Que estoy encantado de leerte. También suscríbete al canal. Aquí te voy a dejar el vídeo donde hicimos las mejores del Madrid. Ponme en comentarios también qué más equipos quieres ver. Deja tu like, que también es importante. Sígueme en mi Instagram. Y mañana te veo en dos nuevos vídeos. Activa la campanita para no perdértelos. Adiós.